El primero de mayo asumió funciones en la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas, José Rojas, y a pocos días de estar al frente sabe que hay un tema muy delicado en el cantón, como es el conflicto de las tierras. Afirma que tanto él como regidores están trabajando en buscar soluciones a la tenencia de la tierra. Previo a la manifestación, desde jueves 12 de mayo se reunieron con los presidentes de las cinco asociaciones de desarrollo indígena del cantón. El tema de la problemática de la tenencia de tierra de los territorios indígenas, la problemática que el mismo Estado de Costa Ricencia ha provocado, y donde también además de eso ha venido a imponer qué es lo que los indígenas quieren, no le ha permitido decirle a los indígenas, esto es lo que nosotros queremos. Rojas indicó que están trabajando en una propuesta, por lo que se espera la próxima semana una reunión con los jerarcas en Conay, en San José, para tratar el tema. La situación de estos frentes de lucha se debe a la ausencia del gobierno local en asumir responsablemente estos procesos que se han venido dando dentro de los territorios. A mí se me facilita, gracias a Dios por mi condición indígena, poder conversar con ellos. Por primera vez en la historia he podido reunir a todos los presidentes de las asociaciones de desarrollo y poder conversar con ellos y buscar un planteamiento. El martes de la otra semana vamos a tener un día de trabajo, todos los presidentes de las asociaciones de desarrollo con algunos asesores, para plantearle en la próxima semana vamos a tener una reunión con la viceministra de Justicia, Casa Presidencial y Diputados en San José, en Conay específicamente va a ser la reunión para hacer un planteamiento. Por el momento están recopilando información y la idea es hablar sobre los posibles desalojos. Además que en la municipalidad se están involucrando más, pues en el pasado hubo poca participación. Tener esa reunión con el fin de plantear y parar los desalojos, que es una idea, por lo menos nosotros, y que se haga mediante un proceso legal, de acuerdo a lo que los mismos grupos de territorios indígenas, presidentes o asociaciones de desarrollo, cómo quieren ellos que se hagan esos procesos. No, que nos vengan, o sea, ellos no quieren que le vengan a imponer, háganlo de esta manera. El alcalde indicó que el sábado 7 de mayo, durante la sesión, el consejo acordó agotar la vía del diálogo, antes de unirse a cualquier movimiento, pues como están recién llegando a sus cargos, tienen que buscar un acercamiento y así trabajar en soluciones. Hay mucha gente que está siendo de una u otra manera afectada con razón y sin razón, porque sí muy claro con ellos, hay unos que tienen razón, otros no tienen razón, la ley es clara y hay algunos que han cometido el error de ir a adquirir tierra estando la ley ya, pero bueno, ahorita no nos vamos a ver quién tiene razón y quién no tiene razón, la idea es que los procesos se hagan de la forma más justa posible, eso es lo que quiere el Consejo Municipal, eso es una decisión del Consejo Municipal ahora el sábado, dijo nosotros vamos a buscar la vía del diálogo, nosotros vamos a agotar las vías del diálogo y eso ayer fue claro con la comisión, nosotros no podemos ir a la calle porque nosotros apenas venimos entrando y vamos a agotar las vías del diálogo. Si las vías del diálogo no son suficientes, pues vamos a tener que tomar otras decisiones, pero ahorita vamos a trabajar en ese tema. En el gobierno local esperan buscar una solución a este delicado problema. Gracias.